Nacajuca, Tabasco a 24 de mayo. Los candidatos de la coalición Movimiento Progresista por Tabasco, PRDPT Movimiento Ciudadano, el profesor Pedro Landero López y el doctor Uriel Rivera Ramón, para la alcaldía y diputación por Nacajuca, respectivamente, recorrieron las calles de los poblados San Isidro, primera y segunda sección, donde sus habitantes les pidieron nunca olvidarse de la zona chontal, a lo cual se comprometieron. Al llegar a sus casas les abrieron las puertas con ánimo, por considerar que los candidatos del Movimiento Progresista son los que pueden hacer que llegue el cambio verdadero a Nacajuca. La señora Hilda Arias López comentó les pido de todo corazón que cuando lleguen a sus puestos no se escondan ni se encierren en las oficinas. Escuchen a la gente, no sean como el actual presidente. Si tienen el tiempo de venir a pedir el voto en campaña por lo menos atiendan a la gente cuando lleguen al ayuntamiento, no se escondan como los de la actual administración. La comunidad carece de servicios vitales, como agua potable, alumbrado público, drenaje y muchas cosas. Sé que van a ganar porque los vamos a apoyar pero cumplan con sus compromisos. A su vez la señora Sara Torres Martínez dijo les felicito a los dos y espero que cumplan los compromisos de campaña. No decepcionen a su gente como los de la actual administración. Estamos cansados de promesas el pueblo por eso esperamos un cambio verdadero ya no palabras incumplidas. Vamos a ganar, vamos a apoyar a Andrés Manuel y a todos los candidatos de la coalición porque el apoyo mucho a la zona chontal es hombre de palabra y espero que ustedes respalden a este hombre porque vamos a ganar. Pedro Landero López recordó que cuando fue diputado federal siempre atendió las necesidades de la gente mediante la gestión social lo cual se hará en el gobierno transparente que está planeando hacer una vez que se gane el primero de julio.